La PNC fue alertada sobre un posible hecho violento. De inmediato montaron un dispositivo de búsqueda y minutos después el cuerpo de un hombre joven fue encontrado en una calle en Cantón Olomega, Jurisdicción del Carmen. La primera información que recibimos fue que se habían escuchado disparos pero que no sabían si la persona estaba fallecida, sino que había una persona tirada en el suelo pero no sabían cuál era la situación. Así fue como nos desplazamos de inmediato para verificar. Él respondía al nombre de Mario Ramos. Tenía 22 años de edad y era residente de aquí, del Cantón Olomega. Según la información que proporcionó el oficial, el fallecido era un pescador artesanal quien en ocasiones laboraba en una unidad de transporte. Él se dedicaba a trabajar, era pescador, era también ayudante en uno de los buses, o no sé, pero que ayudaba en los buses, me estaban diciendo también. Entonces no se sabe de alguna otra cosa en que él pudiera estar. Se dice que la joven víctima caminaba hacia su vivienda ubicada en la zona cuando fue asesinado. En el momento del hecho, venía con rumbo hacia la casa, ubicada aquí mismo en el Cantón Olomega. Sobre él o los homicidas, asimismo el móvil del crimen, se desconocen. Las autoridades dijeron que los investigadores trabajaban recopilando datos que puedan aclarar el hecho. Como les decía ya, también el personal de investigaciones está trabajando, esperaría que ya en este momento tenga una mejor información que nos sirva para poder dar con los sujetos que cometieron el hecho. Este es otro de los homicidios en el que familiares desconocen si la víctima tenía enemigos y si ya había sido amenazado, lo que imposibilita la pronta reacción policial para poder capturar a los responsables.